Pero qué equivocados están. Están equivocados aquellos que piensan que siendo luz fuera de casa, pero dentro de su propio hogar oscuridad, pueden llegar a construir esa felicidad que tanto han soñado y que tanto anhelan. Qué equivocados están aquellas personas que creen que pueden llegar a construir una empresa extraordinaria afuera, cuando no han logrado levantar ni siquiera un hogar exitoso. Se equivocan aquellos que creen que pueden construir afuera una abundancia extraordinaria, atrayendo hacia ellos mismos cosas maravillosas, cuando dentro de su hogar viven la escasez y la miseria. Y no hablo de la escasez y la miseria material, hablo de la escasez y miseria en cuanto a cariño, en cuanto a armonía, en cuanto a respeto, en cuanto a cómo tratar a la gente que está a tu alrededor, en cuanto a cómo ser de verdad un equipo, un equipo que gane campeonatos. Una de las cosas que les estoy enseñando a las familias, para mí uno de los mensajes más importantes que estoy llevando, es que tenemos que mantenernos unidos incluso en tiempos de tormentas, que es ahí cuando las cosas se ponen complicadas, cuando todo se pone muy difícil, que la verdadera familia muestra cuán unida está. Y te puedo prometer que cuando una familia está así, cuando una familia está tan junta, tan unida, tan fortalecida, en cuanto a principios, en cuanto a valores, no hay nada que pueda entrar en su casa que no sea el amor, la abundancia, también material. Porque todos están en una misma sintonía, todos están en una misma vibración, todos están pensando en lo mismo, en el éxito. Y no solamente en el éxito personal, están pensando en el éxito en conjunto. Tener un hogar en armonía es más poderoso de lo que la gente piensa. Tener un hogar donde se respete las diferencias de cada uno. Y cuando entendamos que la diferencia del otro me hace ser igual a él, porque yo soy también diferente. Entonces entenderé y comprenderé sus días tristes, sus días de rabias, su día donde no quiere hablar con nadie, su día donde siente o quiere estar solo o sola. Es tan importante entender que lo que se quiere construir afuera, vas a tener sí o sí que aprender a construirlo adentro. No puedes tener fuera lo que no has sido capaz, porque por ley de correspondencia no te toca. Por ley de merecimiento no lo tendrás. Tengo un hogar en armonía, tengo un hogar feliz y da igual el número de personas que estén ahí. Pueden ser uno, dos, los que vivan contigo. Un hogar no solamente está estructurado por padres e hijos. También puede ser una pareja, dos hermanos viviendo juntos, número de personas dentro de un mismo recinto. Eso también puede darle calor de hogar. Cuando hay armonía en el sitio donde duermes, donde vives, donde compartes, prepárate a ver lo que otros llamarán suerte. Y no es suerte, es que has convertido a tu hogar en un imán para que pasen cosas bonitas.